A veces la vida Y aunque no me miren de ahí, siempre voy hasta el fin Tuve mis errores y lo reconozco Pero algunas cosas no dependen de nosotros Yo dejaría todo por regresar el tiempo Pero me conformo con decirles lo que siento Gaby, tú eres mi botón y tienes el control Tú fuiste la primera que logró meterse en este corazón Y ahora la hago por ti Cabello rojo, sonrisa de ti, eres perfecta Jessy, mi niña especial con la que quiero estar Daría cambio todo por estar contigo Siempre al despertar y poderte abrazar Estás preciosa, te amo mucho Y esa es la verdad Viví Desde que te vi Supe que mi vida te la iba a dar a ti Solo pídelo Que de nada me sirve Si tú no estás aquí ¡Gaby! 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 Tú eres mi botón y tienes el control Tú fuiste la primera que logró meterse en este corazón Y ahora la volví Cabello rojo, sonrisa de ti, eres perfecta Jessy, mi niña especial con la que quiero estar Daría cambio todo por estar contigo Siempre al despertar y poderte abrazar Estás preciosa, te amo mucho Y esa es la verdad Viví Viví Desde que te vi Supe que mi vida te la iba a dar a ti Tú solo pídelo Que igual de qué me sirve Si tú no estás aquí ¡Gaby! 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 ¡Gaby!